Saludos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Estamos en el tutorial número 8 de los talleres de Codeigniter. En el tutorial anterior creamos las tablas para las listas de acceso y los usuarios. Vamos a crear la librería ACL. Vámonos aquí a Application en Libraries. Vamos a crear un archivo nuevo llamado así ACL. Y copiar esto. La vamos a llamar así, ACL, class ACL. Vamos a crear los atributos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, estos son los atributos que vamos a utilizar. Este va a guardar el ID de usuario que está cargado en la librería. Este va a guardar el ID de rol del usuario que está cargado en la librería, en el objeto. Estos van a ser los permisos del usuario y estos van a ser los permisos del sitio. Los permisos del sitio son permisos del contenido. Por ejemplo, los artículos pueden tener permisos públicos, registrados, especiales, etcétera. Entonces, para definir esos permisos con los que van a lidiar los usuarios en el contenido, van a ser guardados en este atributo. Más adelante van a ver cómo lo vamos a utilizar. Bien, aquí vamos a crear las tablas de la librería ACL. Por ejemplo, la tabla de users, se llama así mismo users, roles, userperms, userperms, userpermissions, y la de los roles. Bien, esto es para tener las tablas aquí definidas. En caso de que se llamen, tengan un nombre diferente, solo lo venimos y lo cambiamos aquí en el atributo de las tablas. Vamos a crear el constructor. Vamos a crear todos los métodos que vamos a utilizar en la librería. Vamos a utilizar el constructor. Vamos a sobreescribir el método mágico get. public function, role, permissions, ids. public function, role, permissions, userpermissions, haspermissions. Bien, estos son los métodos públicos. Vamos a crear un par de métodos también privados. que lo van a caer en el atablado por elけ. Talk. Busca �os. Cuidado. los métodos actualilesým, y también vamos a crear un método para setear el lenguaje de la librería, setLanguage, bien primero aquí en el constructor, vamos a inicializar el atributo CI, que va a contener una instancia del code igniter, vamos a crear también un archivo de configuración para la ACL, lo vamos a cargar aquí, config ACL, aquí en el constructor también vamos a enviar un arreglo de opciones, aquí vamos a enviar las opciones para inicializar la librería, por ejemplo el ID de usuario, debemos enviarlo ahí, el lenguaje si queremos otro lenguaje también, vamos a cargar ahora el ID de usuario, this user ID, igual, entonces aquí, si se envía un ID aquí en las opciones, se va a cargar ese ID aquí en el atributo user ID, o de lo contrario va a cargar un 0, aquí vamos a verificar ese user ID, si hay un ID de usuario, entonces tenemos que seleccionar el rol de ese usuario, user role, igual, this, debe, get where, row, aquí vamos a cargar un arreglo, aquí vamos a enviarle el ID de usuario, this user ID, esto aquí es un arreglo, ID ID, entonces me va a devolver, aquí tenemos, vamos a hacer un select, select, perdón, aquí no sé qué va, es aquí, select role, get where, la función get where, me devuelve los resultados de una tabla, y al mismo tiempo recibe un arreglo de parámetros que van a ser pasados a la cláusula where, en este caso es ID, el ID de usuario, vamos a comentar esto, carga rol de usuario, entonces luego, eeeh, setear rol, setear el ID del rol, this user role ID, eeeh, entonces aquí, si, si este objeto que me devolvió, eeeh, aquí row, contiene un, el campo rol, entonces, eeeh, lo va a parciar a entero, lo va a asignar al rol ID, del contrario, le va a asignar un cero, entonces, eeeh, lo va a parciar a entero, lo va a parciar a entero, lo va a asignar al rol ID, del contrario, le va a asignar un cero, ... setlang, y, eeeh, aquí vamos a enviar options-lang si hay un lenguaje enviado aquí en el arreglo de opciones el método setLanguage va a recibir ese lenguaje de lo contrario vamos a pasar nulo luego de setear el lenguaje setear permisos de usuario this user permissions va a ser igual a array merge this role permissions this user permissions son estos dos métodos role permissions y user permissions se va a hacer un array merge primero se van a cargar los permisos del role y a ese entonces se le va a hacer un merge con los permisos de usuario luego de esto setear los permisos del sitio this user site permissions operations igual a this 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 miren este método que vamos a crear permissions recibe esta clave que es una clave para el elemento de configuración aquí en el archivo de configuración de ACL este elemento que yo estoy solicitando aquí lo que va a contener son los nombres de los permisos que son para el sitio por ejemplo public register vamos por ahora a tener esos dos entonces lo que va a hacer es que va a leer estos permisos lo va a comparar con los permisos de usuario entonces solamente va a agregar en este arreglo aquí los permisos que el usuario contenga de estos dos por ejemplo si el usuario solamente contiene público pues register va a quedar fuera y esto public es un permiso que va a traer por defecto todos los usuarios deben tener al menos aunque sean usuarios anónimos deberán de contener aunque sea el permiso público para poder ver el contenido entonces en caso de que el usuario no coincida con ninguno de estos permisos se va a devolver público como como permiso por defecto aquí en get el método mágico get lo que vamos a hacer es darle acceso al usuario a los atributos a estas propiedades que contienen como prefijo user guión bajo fíjense que todas estas empiezan con user guión bajo entonces aquí lo que vamos a hacer es definir aquí la propiedad o sea crear el nombre de la propiedad user aquí vamos a enviar el name entonces aquí vamos a verificar si existe y set this property bien de esta forma podemos desde la instancia desde el objeto podemos acceder a la lectura de estos atributos privados sin necesidad de tener que crear un método que me que me devuelva el valor de esos de esas propiedades de esos atributos aquí en el método role permissions id esto lo que nos va a devolver es un arreglo unidimensional con los ides de los permisos del role que tiene el usuario asignado entonces aquí vamos a decir ides igual a reglo aquí vamos a verificar si si hay un un id de role shift is user role id mayor a cero vamos a decir aquí entonces perms igual dis cidb select vamos a seleccionar el permiso de aquí de la tabla de roles vamos a acceder a phpmyadmin aquí en cms code igniter la tabla de role permissions fíjense que el campo permission es el que guarda el id de permiso entonces ese campo es el que vamos a solicitar aquí en este query select permission aquí vamos a hacer get where y vamos a devolver el resultado en un array resulta array roleperms y le vamos a enviar el el rol el rol que aquí en este caso es el aquí en esta tabla role viene siendo el id de role entonces role y vamos a enviar el user roleid vamos a devolver los resultados aquí en arreglo ahora vamos a decir aquí id vamos a filtrar esos resultados array map function miren aquí vamos a decir return aquí lo que estamos haciendo es extraer el valor del campo permiso de este arreglo lo estamos colocando estamos colocando todos esos id aquí dentro de este arreglo llamado id aquí vamos a enviar el item item en este caso viene siendo cada elemento del arreglo perms fíjense que aquí en array map enviamos la función que queremos pasarle a cada elemento del arreglo perms en este caso lo que estamos haciendo es retornando el valor de cada de cada registro y vamos a hacer un array filter filter el array filter entonces va a eliminar del arreglo los elementos vacíos en caso de que se encuentre alguno y vamos a retornar el arreglo de id que es bien aquí en el método rol permissions primero vamos a verificar si hay un rol aquí vamos a hacer otra consulta esta es un poco más complicada tis c i db aquí vamos a decir from this tables rollperms y le vamos a concatenar espacio r lo que estamos haciendo es decirle aquí from la tabla rollperms y le estamos asignando el alias r estamos colocando r como alias a esa tabla aquí vamos a decir select un arreglo con los campos que necesitamos que es r.permision en r.value p.name esa tabla la vamos a definir ahora p.title entonces vamos a hacer un join con la tabla de permisos this tables perms que es la tabla de permisos y vamos a asignarle el alias p entonces de la tabla de permisos estamos seleccionando el nombre y el título aquí en la tabla permissions estamos seleccionando título y name join en este caso lo que está haciendo es hay que enviarle como segundo parámetro el campo de relación en este caso r punto permisión igual p.id entonces aquí lo que la consulta genera es join tabla permissions on r.permision igual p.id eso es lo que se genera en la consulta cuando utilizamos el método join aquí vamos a decir entonces where y un arreglo aquí r.roll this user role id get result bien entonces aquí en la consulta vamos a devolver el resultado como un objeto aquí vamos a verificar si hay permisos if sizeof permissions mayor de cero que vamos a decir data igual arreglo a forage forage permissions as permission if trim permission name name permission name permission name bien si uno de estos permisos tiene el nombre vacío no va a ser colocado en el arreglo continue va a reiniciar el bucle o sea se va va a pasar por alto esta parte del código no va a pasar la esto será el title value aquí en value vamos a verificar si el valor está establecido en 1 o en 0 miren aquí si el valor del permiso aquí en la tabla role permissions si ese valor está establecido aquí en 1 va a asignar true o lo contrario falso y este campo heredado aquí va a ser siempre true entonces cuando hagamos el array merge aquí con user permissions ese ingerir de true va a ser modificado dependiendo de los permisos del usuario si el usuario tiene el value en 0 por ejemplo y el heredado es true aquí en roleperms en roleperms esto puede ser true pero en los permisos de usuario puede ser falso si se sobrescribe si se sobrescribe en los permisos de usuario este heredado aquí va a ser colocado en falso ya lo van a ver más adelante luego de este for each vamos a verificar si data contiene datos size of data return data de lo contrario miren lo que va a pasar este if verifica si vinieron permisos en la base de datos si hay registrado este permiso si este arreglo aquí no lleno ningún permiso entonces si por ejemplo si lleno algún permiso se va a retornar si no pues el código va a seguir su flujo y va a llegar aquí a este método permission pool este permiso aquí este método nos va a devolver un permiso en particular pero nos va a devolver en este formato en este formato de arreglo quiere decir que si el usuario no tiene ningún permiso asignado aquí se le va a asignar el permiso público pero en este formato eso es lo que va a ser el método permission devolvernos un permiso en particular en ese formato luego luego vamos aquí a el método user permissions vamos a copiar es muy parecido vamos a copiar el código de role permissions y vamos aquí solamente a hacerle unos cambios aquí debemos chequear también el id de usuario this user id mayor a 0 and this user role id mayor a 0 deben de ser chequeados estos dos atributos estas dos propiedades aquí vamos a decir id igual this role permissions id aquí if sizeof id mayor a 0 entonces vamos a tomar esta consulta aquí vamos a cambiar la tabla user ferms y le vamos a asignar el alias u aquí en el select vamos a retornar entonces u.permission u.value p.name join join aquí en el join vamos a hacer perms p y u.permission igual p.id aquí u.user user this user id get result aquí estamos tomando de la tabla permisos de usuario que es esta user permissions estamos tomando estos valores entonces aquí en la consulta el u.permission el value el permiso y el valor estamos tomando el nombre y el título de la tabla permisos aquí le estamos asignando el alias p a la tabla permiso y aquí estamos haciendo el campo de relación del join y enviándole en where el user que es este este id este user se iguala al user que esta en el atributo user id ok vamos a copiar esto entonces aquí y sizeof permissions mayor a cero aquí vamos a hacer ese for each permissions eeeh array permission name title value aquí esto cambia a falso falso y aquí permiso igual aquí vamos a retornar eeeh la data la vamos a colocar aquí data igual a array la vamos a colocar aquí y luego de este if entonces ahí es que va el método user permissions puede devolverme un arreglo vacío aunque el usuario tenga solo por ejemplo aquí en role permissions solamente tenga este permiso como public si ya se seteo aquí y el usuario aquí no tiene permisos como se devuelve un arreglo vacío cuando se haga el array merge aquí va a quedar el permiso público que vino de la del método role permissions o sea que el caso de user permissions si nos puede devolver el arreglo data vacío en caso de que el usuario no tenga permisos asignados eeeh entonces eeeh el método has permission nos va a devolver verdadero o falso dependiendo dependiendo si el usuario tiene un permiso habilitado o no aquí vamos a enviar el nombre del permiso y vamos a revisar aquí if in array eeeh no in array no eeeh if a array key exists if a array key exists if a array key en el atributo en el arreglo user permissions que es este si se encuentra esa llave entonces va a revisar si el permiso está si el valor de ese permiso es verdadero o falso this user permissions name, si es igual a true, return true, que es return false eso es lo que va a hacer este método, revisar si el usuario tiene el permiso que estamos enviando aquí si lo tiene establecido en true, de lo contrario va a volver a falso aquí el método permissions va a recibir la línea y el default línea, miren aquí en el constructor, la línea del elemento de configuración aquí que es esta y el defecto que es public esto nos va a devolver un arreglo unidimensional de esos permisos esto nos va a servir para hacer consultas a las bases de datos por ejemplo para traer consultas de acuerdo a los permisos que el usuario tenga asignado aquí por ejemplo en la práctica ya lo van a comprender mejor entonces esto es un método privado y este también que vamos a decir permissions permissions vamos a ver Gracias por ver el video. Si es un arreglo, este permissions y contiene elementos, vamos a hacer un fridge. For each, permissions as permission. For each, permissions as permission. For each, permissions as permission. ¡Gracias! bien miren si es un arreglo y hay permisos entonces se va a hacer un for each, si el usuario tiene el permiso establecido en true se van a ir colocando en el arreglo aquí result si hay datos o sea, si no hay datos perdón, si aquí result si aquí no se lleno ningún permiso si el usuario no pasó no tiene ninguno de esos permisos habilitados result va a ser igual al permiso por defecto que colocamos aquí si el usuario no contiene ninguno de los permisos aquí devolvemos un permiso por defecto lo asignamos aquí a result y lo devolvemos eso es lo que se está haciendo aquí en el constructor aquí en permissions se van a revisar los permisos del sitio que son public y registered si el usuario no lo tiene pues le va a designar permiso público el método el método permisión permisión va a recibir el name también el nombre de los permisos del sitio que se van a revisar los permisos del sitio que se van a revisar los permisos del sitio que se van a revisar los permisos del sitio y si el seguidor no nos va a revisar los permisos del sitio get where this tables perms de la tabla permisos y le vamos a enviar un arreglo aquí con seleccionando los permisos por el name aquí me va a a buscar en la tabla permisos el que tenga este name que se envía aquí y me lo va a devolver size of permission mayor de 0 vamos a copiar este formato de arreglo aquí vamos a decir return eeeh eeeh ese va a ser el arreglo que nos va a devolver eeeh si hay un permiso nos va a devolver este formato de arreglo eeeh size of de lo contrario si no hay ninguno vamos a mostrar este error show error show error bien aquí es donde entra en este caso el lenguaje que estamos que vamos a setear aquí en set language eeeh this this c config eeeh config no blank line eh eeeh este lo podemos llamar acl error permision not found vamos a crear ese archivo de idioma language vamos a crearlo en ingles acll link en español acll link ok 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 este es el español permiso no encontrado en ingles permision not found bien entonces ya tenemos el método permision carregado aquí en id esto es id permision id y esto true permision true aquí en método set language entonces aquí vamos a definir los lenguajes estos elementos que vamos a colocar aquí son los lenguajes disponibles sólo para esta librería independientemente de los lenguajes de los archivos de lenguaje del CMS el CMS puede tener un idioma por ejemplo francés pero yo no puedo tenerlo disponible para esta librería así que puedo cargar otro idioma que si este disponible para la librería aquí vamos a verificar aquí vamos a decir if aquí tenemos que enviar el lanc igual a nul en caso de que no se envíe si no se envió un lenguaje o si es nulo primero vamos a verificar primero vamos a verificar si no se envía uno primero va a revisar si el elemento de lenguaje es un lenguaje que se puede verificar aquí en config config va a verificar si este elemento language está contenido en este arreglo que son los idiomas disponibles para la librería si está disponible entonces le va a asignar el valor aquí a esta variable lanc que es la que vamos a utilizar para cargar el lenguaje de lo contrario entonces lanc va a ser igual a languages 0 o sea que en caso de que no este contenido yo le coloque aquí language 0 en este caso es english para dejarlo como idioma por defecto para la librería eh aquí vamos a hacer otro else y aquí if not in array lanc languages o sea en caso de que se haya enviado un lanc lo va a verificar en el arreglo y si no está lanc va a ser igual aquí a esto language 0 y luego de esto y luego de esto luego entonces va a cambiar el lenguaje aquí bien bien eh aquí va a cargar el archivo del lenguaje ACL con el lenguaje que se haya seteado aquí bien ya tenemos eh construida la librería vamos a probarla ahora vamos a testear a ver si todo esto funciona primero vamos a a introducir unos eh debemos de introducir un un usuario vamos a insertar un usuario de prueba vamos a ponerle aquí prueba email email ah user prueba password prueba también rol1 status1 active1 ee ee ya se lo podemos dejar así bien ya tenemos un usuario con rol1 vamos a crear un rol ee prueba ok y permisos insert aquí publico name public título registrado aquí registred ok vamos a ver en permissions ya tenemos esos dos rol permissions vamos a asignarle esos permisos al rol en este caso es rol1 el permiso es id1 y el valor en 1 aquí el rol es 1 el permiso es el 2 vamos a establecer su valor en 1 ok el rol1 ya tiene estos dos permisos asignados y están habilitados los dos ee vamos entonces a cargar esta librería aquí ee vamos a cargarla en welcome this ee lot library acl a ver si no nos da error al parecer si hay un error al parecer hay un error cargando la librería vamos a colocar aquí miniset call to undefined method permission en la linea 110 linea 110 perms en la 197 undefined index perms ah falta la tabla de permisos aquí perms que es la de permissions ee tablecms coinkniter punto ah tiene tres s que es uff cdb result name 203 204 aquí hay que colocar result más errores trying to get property of non-object da 203 permision result result me devuelve los resultados en varias en varios registros que para yo acceder aquí tendría que si lo hago con result, acceder a si, permision 0 vamos a colocar aquí root ok la 205 getware permissions al parecer hay un pequeño error aquí aquí value siempre va a ser true ok ok ahora acceder a permision en la 151 bien bien, ahí ya está cargando bien vamos a a ver si aquí printr this acl user this acl permissions miren mirenlo ahí vamos a colocar aquí pre mirenlo ahí público pero me está devolviendo dos permisos todavía hay un error en este método es user permissions esto no va aquí y la data tampoco aquí bien ahí me devuelve como yo no yo inicialice la librería sin enviarle ningún usuario vamos a ver enviándole un id id 1 eeeh coltomando en función select en la 29 eeeh es c i c i d b mirenlo ahí me devolvió público y registrado que son los dos permisos que yo asigne al al rol de este usuario del primer usuario tiene rol 1 vamos a quitar el permiso de de registrado aquí en rol permissions vamos a colocar su valor en 0 fíjense que el valor de resultado de registrado está aquí en 1 miren ahora que el valor está en falso quiere decir que yo no voy a poder tener acceso con ese permiso aunque si esté colocado aquí en en la tabla de rol está asignado el rol pero ese rol tiene ese permiso deshabilitado ahora yo puedo habilitar ese permiso para este usuario independientemente del rol aquí vamos a insertar aquí usuario 1 permiso 2 valor 1 miren que ahora viene en 1 y heredado ya viene en 0 ya no es heredado del rol el permiso el permiso está directamente colocado en el usuario y este elemento heredado queda en falso quiere decir que ya mi librería nuestra librería de ACL ya está funcionando esta librería entonces va a integrarse con la librería de usuarios quiere decir que la librería de usuarios tiene como prerequisito la librería de ACL esta es la que vamos a utilizar en el siguiente tutorial cuando creemos la librería de usuarios para manejar los usuarios bien señores hasta aquí este video tutorial espero les haya sido de agrado y de mucha ayuda y Dios mediante nos veremos en el siguiente el siguiente